En este momento salimos nuevamente de estudio para conectarnos con Enrique Muñoz. Enrique, buenos días. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hugo Rosalina, amigos televidentes. Feliz inicio de semana. Yo me encuentro acá al sur de Guayaquil, pero estamos en el Guasmo Norte. Esta es la cooperativa 5 de agosto. Junto al río, el Ministerio de Salud Pública no descansa en su campaña de prevención contra los vectores que podrían traer el dengue, el chikungunya y el zika. La batalla contra el mosquito Aedes aegypti no tiene descanso y obviamente por la preocupación también de la gente, de las familias, porque sí, hay patios y bueno, estamos junto al río. Aquí hemos podido percatarnos de que en esta parte exterior de las viviendas hay tarrinas, hay vasos, hay tapillas de gaseosa, hay botellas, miren hay una java llena de botellas, todo lo que puede captar agua limpia de lluvia y que indudablemente puede ser criadero de mosquitos. Miren un vasito, un vasito, dos vasitos, tres, cuatro, que puede captar agua de lluvia y se cría el mosquito. Aquí está con nosotros la directora del distrito, doctora Buenos Días. Oiga, esta campaña veo que tiene que ser masiva y justamente porque mire cómo está este sector. Buen día a todos quienes nos están viendo esta mañana, realmente como tú lo has dicho, pues invitamos a toda la ciudadanía a que se unan migas de limpieza. Ustedes pueden constatar cómo hemos encontrado en este momento muchos elementos que pueden tener ahí la alarma del mosquito. Exacto, invitamos a la ciudadanía para que tengan sus patios limpios, eliminen todo lo que son los criaderos, es decir, las llantas, las botellas, los tanques mal tapados, ¿no? Para evitar que se acumule ahí la larva y pueda haber mosquitos. Doctora, un mosquito viene aquí, pone sus larvitas, sus huevecitos, sus larvitas. ¿En cuánto tiempo ya están listos para contaminar y picar, creo que a toda la cuadra? Bueno, realmente es muy rápido el ciclo del mosquito, ¿verdad? Es ahí el porqué, la multiplicación rápidamente de larva a mosquito adulto y porqué hay muchos mosquitos muchas veces. Y una vez más insistimos en la ciudadanía de que colaboren, ya que la prevención es lo mejor. El Ministerio de Salud no debe de hacer lo que está haciendo justamente la niña, limpiarles el patio. Eso le corresponde a cada persona. Creo que nos estamos acostumbrados lastimosamente a que venga el Ministerio de Salud y que nos llame la atención cuando nos toca a nosotros como moradores, como personas responsables, cuidar a nuestras familias. Doctora, ¿cómo ha avanzado el reporte de pronto de dengue, chikungunya y zika en los centros de salud de su distrito? Bueno, nosotros actualmente tenemos una curva epidemiológica que es muy parecida al año pasado. Hemos tenido realmente pocos casos en los que va del año, pero eso no quiere decir que tenemos que bajar los brazos y dejar de trabajar. Estamos redoblando esfuerzos, como ustedes pueden ver en esta mañana, pero requerimos mucho el trabajo de la ciudadanía, el empeoramiento de la comunidad. Como usted dijo, no puede hacer eso la compañera del Ministerio. Eso le toca a la ciudadanía. Nuestro trabajo es la matización, la fumigación, las charlas de prevención, la atención a los centros de salud. Eso es nuestro trabajo, ¿no? Pero el día de hoy queremos incentivar una vez más a la comunidad a que puedan limpiar sus casas, sus patios. Además, también muy importante no automedicarse, ¿no? Al mínimo síntomas tienen que acudir al centro de salud más cercano, ¿no? De su sector. Claro. ¿Algo, por lo menos para el cetamol, si acaso, para poder llegar hasta el centro de salud? Solamente para el cetamol, medios físicos, hasta que por el tema de la fiebre, ¿no? Y que acuda al centro de salud más cercano de su domicilio. Perfecto. Muchísimas gracias. Doctora, ya mismo comenzamos con usted todavía porque la campaña todavía sigue. Ahí está el voceador, que es quien está llamando a las familias para que puedan atender y entender cuál es el mensaje del Ministerio de Salud, por ejemplo. Y aquí viene la capacitadora, la promotora de salud, que es la que da la información acerca del dengue, chikungunya y zika. Entrega el material necesario, muestra un material también gráfico de cómo serían las picaduras, las ronchas, el rash, digamos, la erupción que trae consigo el dengue. Y como yo les he dicho, siempre tomen este tipo de informaciones. Permítame un ratito. Miren que es sumamente importante, sumamente gráfico. Esto está repartiendo el Ministerio de Salud Pública. Por favor, léalo de punta a punta y comparta la información con su familia. Esto no es para votar, esto le puede salvar la vida porque el dengue podría ser mortal, como el dengue borrágico. El chikungunya, los síntomas pueden durar meses, los dolores en las articulaciones. Y el zika podría traer microcefalia si acaso le pica a una mujer embarazada. Luchemos contra el mosquito Aedes aegypti. Depende de nosotros de mantener limpias las casas, tanto los patios exteriores como estos, como los interiores. Bueno, este es agua sucia. Ahí el Aedes aegypti no se multiplica, sino otro mosquito que es el que transmite la fiebre amarilla, por ejemplo. El paludismo. Así que, tranquilamente, nosotros tenemos que lograr, bueno, por ejemplo, esa podría ser, sí, esa podría ser agua limpia que se emposa ahí, de lo que está saliendo de ese tubito. Y claro, ahí se puede reproducir el mosquito. Siguen habiendo vasos. Sí, hay vasos, hay tapillas de gaseosa, hay funditas, hay absolutamente todo lo que puede captar agua limpia de lluvia. El mosquito viene y pone sus huevecillos. Es el reporte que tenemos desde acá, desde el Guasmo Norte de Guayaquil, en la cooperativa 5 de agosto, junto al río. Estamos junto al río y lo que sí queremos estar siempre es junto a la comunidad. Siga escribiéndonos a nuestro Twitter, arroba rts, guión bajo, la noticia a nuestro Twitter. También al correo electrónico comunidad arroba rts punto com punto ese y a nuestros números de WhatsApp. Evitar que el mosquito Aedes aegypti contamine nuestros hogares y toda la cuadra solamente depende de nosotros. Hugo Roselena.